Pero... Pero... Pues dale para el domingo entonces, porque Jorge también trabaja sábado. Ya. Las cuatro. Las cuatro. No, cinco y veinte. Increíble. Ey, eso fue de Pacific Rim, hay que ver esta. Ajá, hay que ver esta, pero... Está por ahí, cuatro o cinco por ahí. Porque al Tuana le da tiempo. Sí. Exacto. Vamos allá. Pues ya estamos corillo, ¿verdad? Para el domingo, tú no sabes a qué hora es. Pero sabemos que tenemos el día. El viernes, el viernes. El viernes he chequeado la acta guía. Pregunto. Y compramos las caquillas por internet. Ahora hay que hacer la fila. Ah, fue de qué, en verdad. Hay que preguntarle al menor, que el menor está medio rico por ahí. Yo no sé que, yo no sé que terminó el bullying de ayer, pero... Si yo le pregunto. Yo no sé que el va a hacer, pero él tiene ahí, él tiene ahí aguantando los chavos de... DPSC, él tiene las dos agentes DPSC básicamente, pero... No sé. Verdad que no sé. No sé. No sé. Pero sí. Vamos a probar. ¿Dónde vas a ir? Montellegra. ¿Dónde vas a ir? Montellegra. ¿Dónde vas a ir? No. No sé. ¿Por qué no? No sé. No sé. todas las que podamos eh, la pistola la... pull rifle de... no, de Chalks no, no, tienes que pasar el competitive tres veces ¿tres o dos? tres, tres, digo pasarlo, siguieron tres tienes que subir de rango, subir de rango tres veces, ¿sí? tres veces, sí con subir de rango nos referimos a la espada que está de izquierda arriba darle la vuelta al cerito no, no creo, no creo que la primera... por lo menos no se concorre esta porque se ve que daba mucho más, porque yo tengo 60 y lo que tengo es roughly un cuarto yo estoy en el 185 y se ve que lo que me... sobre 200 porque lo que me falta es bien poquito, sobre 200 ¿y tú no lo has pasado ni un level? no ah, no papi esto es... esto es el slaving act ¿qué pasa? está calladita, oye, no sé qué le pasa no sé no sé sí jejejejejejejejejejejejejejeje, pobrecal, pobrecal jejejejejejejejejeje Oh dear You're on offense, set the charges or eliminate all of them ¡Dios mío! ¿Por qué? Jesus Christ Lo que contigo es que con los unidos me toca hacer charge Contigo, porque ayer Jason y yo jugamos Ahí están de frente La tequila, mira ¡Ay, ay, ay, ay! Me juego uno conmigo Tranquilo, tranquilo Miriam, ¿cómo tú estás? Te estoy reiviendo, Franco Puser charge, por ahí vienen, por ahí vienen Por ahí vienen, dale, dale, dale Estamos, estamos por ahí ¡Diablo, la mierda! ¡Diablo, what the fuck! ¿Estoy solo? Probablemente What? ¿What? ¿Qué? ¿Quién fue eso? Miriam, Miriam, Miriam Para ir a robar los kills ¡Ya! La nena, la nena dormía Ah, no papi, no That's El duro, el duro papi Jejejeje Vamos a dar un personal message Pero ni el duro, es una nena dormía a la cara Look out Ah, vienen por acá, para entry A, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ya ¿Ah? ¡Ah! Está aquí, 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 está muerta Miriam, ¿cómo va? Miriam, tienes gente ahí Si, tengo dos Pero vine, pero viene Está both. Pero viene, pero viene Está a puntades de morir ¡Gare! ¡Gare, gare, gare, gare! ¡Madrita sea! Vamos al malato La momote, la momote, la momote Me daa, hasta ahí uno pelando La puso... ¿Dónde, dónde, dónde, ah? El en el-charcher, 살아, en A Venga ¿Lo tienes? Sí, vente y busca el charge, por favor Venga y busca el charge, está puesto Claro, 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 yo estoy aquí En serio No sé si revivieron a uno, güey, güey, no No, no, ya están todos mortos Rrrm Awww OK HEM Jajajajajajajajajajajaja Uso cual, en español... Tienes que hacer life cut primero Cuando haga el light cap, empieza a hacerlo... De hombre, de hombre, miren qué pasó. En patio hay tres. Ah, qué pasó, mire. Ya mate uno. Voy contigo, Jorge. Espera al otro ahí, lo estás viendo, ¿no? Ya pues. Quedan dos. Estoy poniendo uno, estoy poniendo uno. Estoy poniendo uno, estoy poniendo uno, estoy poniendo uno. Estoy poniendo de charge en A. Dale, dale, dale. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, porque van todos para allá. O sea, los dos que quedan. O sea, los dos que quedan. Ah, no sé. Ahí, ya está. Qué onda, pues. Pues cuando se acabe esta te digo, Franco, para que lo haga. Ahí, dos en patio. Sí. A ver, síguelo, síguelo, síguelo. Ah, es que la, es que la, es que la. Está a punto de morir. Sierla. Vente, vente. Estoy con Franco, papá. Tiene espada, tiene espada. Va a coger el heavy. Hay una heavy, coge la heavy este, Jorge. Voy a cogerla. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Ay, puñeque! Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Vengo a la heavy, so. Vescando. Viene por la, por la, por el, lo mierda esto del medio. Vean aquí, vean aquí, vean aquí, vean aquí. Sí, este lo perdimos, este lo perdimos. Sí, este lo perdimos, este lo perdimos. Es que cuando salí ahí mismo los tres estaban. Nos dieron GG. Vamos a ir unos 2 y 2, y así nos, nos decimos, si vamos para donde están, pues. Fuente negro. Voy para allá, vale. No creo que es todavía. Vale, vale, vale. Si quieren vengan para acá, porque puse charge. Si quieren vengan para acá, porque puse charge. Vean aquí, vean aquí. ¿Se fueron dos? No, se fue uno. Por aquí están, aquí están. Vale, se fue uno ahí. ¡Ah! ¿Con qué me dio? Con Graviton. ¡Damn! Cuidado, Miren. Está bien porque tienes el charge. Está bien. ¡Ay, qué mierda! Hay un tipo, hay un tipo detrás de A. En el espacio ese bien abierto de A. Está bien, está bien. Ya no le da tiempo a defuse ese. Está ahí, está ahí al frente de la bomba, a ver, güey. No, no, Papi. Mira, le dio rada, pe... ¡Jejeje! 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 Voy para Patio. Ok. Negros, te sigo. ¿Cuándo tú? ¡Entre! Porque Patio lo tiene en línea con Franco. Dale, dale. Hay uno, Franco, hay uno. Tranquilo cuando... ¡Está aquí conmigo! ¡Negro! 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 ¡Ah! Hay dos, dos. Ese que estás viendo ahí, y hay otro escondido. Brincó. Tienen los dos. Voy por ahí, voy por ahí. ¡Ah! Están en entry. Están en entry. Están en entry. Están poniéndola. La pusieron. Franco, si quieres, voy a usar mi super. Métale. Uno tiene espada, uno tiene espada. Uno tiene espada, cuidado. Está escondido en el pilar. Lo tiene. Lo atrapaste. Lo atrapaste, buena, buena. Rápido con la bomba, por favor. Está reviviendo. Difusas la bomba. Y ganamos. We got this. Tranquilo, tranquilo. Jajaja. 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 ¡Qué infelible! Desperdicio el super ahí, bien demasiado. No, si ya que eso se acabó. Son cinco. ¿Qué? ¿Son seis? Ay, bendito. Ellos son tres, by the way. Sí, uno se fue. Y están en patio. Están en patio. Están en patio. Usen super aquí. Usen super. No. Ahí está. Voy a poner el charge en patio. Dale. Puse el charge. Rally your team. Un opponent remain. Cada uno. Buenísimo. Bueno. Ya está bueno, por favor. Cambien esta mierda. No, no. No, no. Ni esto. No. No, no. No, no. Lo hicimos bastante bien. Es comunicación, en verdad. Sí, sí. Tuvo por el sexto, en verdad. Tuvo buenísimo, pero... No, no. Le da las bombas. ¡Uh! ¡Uh! ¡3.5! De verdad, decora. Decora Miriam. Durísimo. Durísimo. Yo no sé ni cómo te pasé, pero... durísimo también bueno mira, este franco es el secreto tienes que llegar a light cap, light cap este es 45 cuando llegue a light cap este, entonces empiezas a hacer los los daily, este, los weekly perdón, porque los weekly no tienen light cap y llegar a light cap es bien fácil o sea, vas a hacer este ya porque literal, los azules te salen en 3.35 ajá, exacto los azules, y te salen hasta en 3.38 por ahí, no es hasta 3.35 y te subes 3.37 es lo más que me ha 3.37, 3.38 y lo que hace es que te infusa lo que tengas entonces, hasta llegar a 3.45 cae el light cap y ya, y empiezo los 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 package de de crucible de strikes te llegan a 3.40 a 3.45 cae el light cap eso es eso subes rápido que se lo lleve jarden que se lo lleve i'm sorry Yo creo que fue una semana, duró en 40 y pico, y después bajó otra vez. Bueno, si cuentan, bueno, si los playoff cuentan, they swept, es astro. Pero ahí está. Respetete a la línea de 3. ¿Cómo? Sí. Hay uno, hay uno, hay uno. No, porque esto es elimination. Hay dos. Esto es elimination, no es... Por ahí vienes. Ahí eran tus granadas. Vean, el heavy, el heavy, el heavy. ¿Es verdad? Pues es que tú sabes que siempre es fronteo. No, no, no. No, 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 no. Tranquilo, ahí, 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 ahí. Tranquilo, ahí, 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 ahí. Tranquilo nada más. Ahí atrás, de todos lados. De las aque. Miriam, al frente tuyo, cuidado. Sí lo vi. Me dio un puñal. Literal. Si te haces 3 que deuda. No, no. Tranquilo. Todos voy a intentar robar nada aquí, tú. Tienes que hacer ganar y dame esos puntos. Jajaja Aaaaaah Jajaja Mira en el medio, en el medio, en el medio Si, si, ven por ahí, mire Jajaja Ah, voy a matar a los dos Ah no, maté a uno He dicho el 2 Miriam ahí contigo, ¿verdad? Ah, yo lo maté Ay, está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo Bueno, bueno, bueno ¿Tura? Si, 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 ¿qué? Jajaja Jajaja No, no, papi Ya la positiva Que está demasiado, en verdad Esa la que ya estoy usando ¿Qué es la positiva de la Luco? Una, una, ¿qué es? Es la... No, una... Una auto rifle Es lo mismo que la... Es lo mismo que la... Que la Uriel Gif, pero con un par de dioses Eh... Arali, pensamos lo mismo Vamos por acá Franco, te voy a dar ayuda ahora Ten cuidado, ten cuidado Cuidado ahora, eh, negro Míralo ahí ahora a mí, míralo ahí ¿Dónde? Aquí, aquí atrás Tras de la piedrita, y hay otro más, hay dos Hay uno one shot y está el que viste ahora Se está, míralo ahí Se asomó, se asomó No, diablo Diablo, loco Tú dijiste, se asomó, va bien lo que se Diablo Ridiculo ¿Qué? What? Pensé que él era el último, en verdad Y yo lo seguí ahí de la nada Y los tres están juntos Están juntos Dale, duro Ay, no joder No, dejen que con un heavy Sí, espérame rápido Corre, corre, yo quiero tratar de coger el heavy Dale, dale Me doy por abajo You got it No, no, me tumba Diablo, están los tres en el mismo lugar Unos te creo, yo pensaba que si iban a mover Ay Ay Ya lo, me pusieron último Estás arriba por un kill nada más. Estás arriba, mira, mira. Pero cuando él está arriba por un kill nada más, ¡Hacho! ¡Te pasé por un kill! ¿Qué hiciste ese otro? ¡Somos los dioses! ¡Somos los dioses! Están pegados en la flecha. Me voy a meter. Mierda, loco. Me tiraron una granada. Me fui a Ingrid y maldita sea. Vamos a coger la gente. Damn, sorry. Ahí, eso puede ser, cabrón. Ahí, otro ahí. Ahí, otro ahí. Ahí está. Ahí, otro aquí. Ahí, otro ahí. Ahí está. ¡Vámonos papi! ¡Qué abuso, cabrón! ¡Qué abuso! ¡Estábamos los tres aquí con tres! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Miriam Garrett, Miriam Garrett. ¿Vamos? ¡Ahí hay un Astaf! ¡Qué hay un Astaf! ¡Tan cuidado! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Ahrstaf! ¡FARSTAF! ¡Yo también tengo Astaf! ¡Papi, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No! ¡Vaya a mover la casa, papi! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde hubo un opponent? ¡Yalo Miriam me lo robaste! ¡Aquí me lo robaste! ¡Yalo Miriam! ¡Yalo Miriam! ¡Y el kill! ¡Mira! ¡Y el kill que me falta! ¡Yalo Miriam! ¡Es lo peor! ¡Yalo Miriam! ¡Yalo Miriam! ¡Yalo Miriam! ¡Yalo Miriam! ¡Le quitan más puto! ¡Le quitan más puto por irse! ¡Yalo Miriam! ¡Yalo Miriam! ¡Para vez, palabra oficial! ¡Para vez, palabra oficial! ¡No, no puedo empezar a cobrar! ¡Para vez, no la hiciste oficial! ¡La puedes cobrar, papi! ¡La patetizaste! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Tbox! ¡Gol, gol, gol! Ay, me caí. Atrás tuyo negro. No, al frente, eh. Al frente, al frente, al frente. ¡Eh, eh, jame, jame, jame! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! Nos va a matar, nos mataron. Me dejó viendo. Duro. Gracias, median, de verdad. Block for block, ¿eh? No te va, adiós. ¡Eh, eh, eh! Lo voy a colar la heavy. No, hay una aquí conmigo. ¡Ah! Un aquí conmigo. ¡Purebe, prebe! ¡Están las heavy, están las heavy, lo voy a coger! ¡Ahí está! ¡Se va a coger! ¡No, no, no! ¡Minewatch! Dice el mítico. ¡Coda, mira! Me iban a faltar a mi el respeto con la Prometheus Lens Bro ¿Tienes no de forma? ¿Tienes no de forma? Con la Prometheus Lens Con la Prometheus Lens, bro A ver como acabo esto Tu ganaste, tu ganaste, tu ganaste, lo se No, no, no ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero mira la efficiency Mira la efficiency Ahí sí ¡Ah no papi! ¡Ahí sí! Los números no mienten papi ¡No! En el lente ¡Papi en el lente! ¡La estadística no cuentan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¿Qué me estás diciendo? ¡Un Web Pro de la vida! ¡Aaah! ¡Jugando para el Triple Double! Pasa la media papi Le gané la media aquí Ahora que ¡Ey! ¡Udiense raape, tú tienes raape, tú tienes raape ¡Udiense raape! Y tú por presentado también. No, yo tampoco. Yo la uso cuando... Yo a mí. No, yo soy el único que usa la primaria. ¿Pero? Sí. Tú no tienes la positive este, ahora. ¿La qué? La positive. Sí. ¿La qué? La pistola, la pistola, la positiva. Esta pregunta se mantiene. No, miren, no. No, miren, no, no, no. Vamos a ver. Tú tienes rape, tú tienes rape. Todos los tienen rape. La orilla yo la tengo, pero nunca la uso. Me gustó más la Dylan. Tienen que usar la Graviton. Tienen que usar la Graviton. Tienen que usar la Graviton. Confíen. Graviton. Graviton lanza. Pá, qué tal. Oh, diablo, loco papi. Tienen ese de control ahora. El trigger automático. Bueno, se para el dedo ya. Ya. Parafracto, ¿tienes el link ahí del juego o no? Ya tan rápido. ¡Ey! ¿Puedo ver el caballo, señor? ¡Puedo ver el caballo! ¡No, no, no! Yo estoy tirando chuletas, papi ¿Qué, qué, loco? Hacho, ¿tú lo viste a la cara de LeBron encojonado cuando lo hizo? Ey No Ey, ¿por qué lo pudo haber? Ey, Hacho lo pudo haber jodido Un empujón así, papi, lo pudo haber jodido Ey Ey Rápido otra vez ¡Noooo! Ok, comunicación, gente Patio Eh, Arami, sí contigo Pero vamos para dentro, porque me miras algo abajo Vamos para dentro Entry, están en entry Tengo dos en entry Ok, voy para allá, voy para allá Quiero matarme, matarme, matarme Voy para allá, voy para allá Están todos en entry WTF, loco Están los cuatro aquí ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, madre! ¡Qué bombita! ¡Eh! ¡No vienen contra el mundo! ¡Los enemigos han sete una carga! ¡Defusarlo! No llega, no llega No A juego Estos para entrar entonces No, pero y si ellos pueden... Oh, vamos para entrar todos Están empateados, están empateados Están empateados, ok O sea, pero nosotros vamos a hacer el set, so Why the hell? What the hell? Arrb, arrebrex, por atrás, por atrás negro, atrás tuyo negro Sí, atrás. Ahí. Él nos mató a los cuatro Pero... ¿Alguien me puede explicar cómo Ganomba pasó eso tan rápido? Ahí literalmente... Nos tiraron una granada y después nos mataron con un scout Sí, por de espalda Por la espalda, ese es mi... Cae en patio Ven por aquí, ven por aquí Ah, ese... What the fuck dude, I just showed myself Invisible, invisible Ah, diablo Ok, Franco, tienes uno ahí mismo Va reybil, estás la bomba, va reybil Eh, no si Franco tiene algo que decir Que tiren el maldito confeti Franco cargando al equipo papi Fue que el Smith lleva cero Puto dame Y es mi Love Mira, compadre, están por medio, va por patio Están en los dos, están divididos Están en los dos, pues negro voy contigo entonces No sé, estoy cruzando. ¿Chapi de qué? No, 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 él está saliendo ahí. Ah, pero viene, pero viene. Hay uno, dale, dale, dale. Buenas. Bueno, Aramir. Aramir, chica, tú sí puedes... No, no, no. Ah, dios, bueno. No, no. Pensé que tenía el double patch. No he terminado después. Estaba atrás, por el otro lado. ¿De nosotros? No. No, abre, no abre. Ok, fine. Yo creo que sí. ¿Qué? Ah, diablo, por cambiarle pistola, mano. Acho, no. Vamos a poner los gris. Vamos allá. ¡Yo veo ahí un cero! Vamos, papi. Lo voy a demostrar quién es Gersmith. Vamos allá, puñera. Sí, papi. Ah, vienen por acá, por ahí. Vienen por ahí, vienen por ahí. Cuidado que vienen por ahí. Por donde ustedes van. Ahora a mí y... Sí, sí. Ah, tiene chill. Tiene el chill ese. Casta de América va por ahí. A la madre. Está activándola. Está activándola. Está activándola. Nooo, mano diablo. Nooo, mano diablo. Patio, vamos pa' patio. Ay, no, están todos en patio. Vamos pa' patio. Ay, no, mano. Pero es que está bien estúpido. Pero es que está bien estúpido. Ay, no, mano. Ya que... No, no. La madre. Van todos para allá. Van todos para allá. Yo sabía desde el primer día que anunciaron esta mierda de modo que esto va a ser cierta en esto culo. Bueno, estamos 5 a 1. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Ay, pero yo me voy allá con Miriam. Yo no sé por dónde se ha hecho. Esa gente viene por el patio, no, pero... No sé por qué. Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Ah! Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. ¡Ah! Va a rey, vi. ¿Dónde, dónde? Ya rey vió. En el túnel. Ya rey vió. Si te vendes por el túnel, no puedes revivir. Si te vendes por el túnel, no puedes revivir. Tiene algo que decir, jolete Nada. Tengo que decir Vale! ¡Ahí está mi gira coño! ¡Ahhh! ¡Así no está! ¡Casi no lo he vuelto! ¡Ya lo he vuelto! Ahí se te puedo en metadito y te dari mi caras ¡Suscríbete! 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 ¿No lo habían tirado? No Yo pensaba que si Pero lo esperaba el judio Dale Aaron, Jesus, tirame ese elimination ¿Todo bien Miriam? Si, si No, 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 no No, 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 no No, 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 no Reset 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 ¡Suscríbete! Pero, pero, habla claro, un pegue de hombro o un pegue de... 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 ...de... de... 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 ...entiendo. Entiendo. Están todos acá atrás. No muy bien. Pero, ¿qué? ¡Dia diablos! ¡Diam! Voy a dar la vuelta. Uhhh, embuste, porque la pared estaba ahí, en verdad es imposible que él me haya matado. Tú sabes que después de que te matan, te enseña el shadow de donde ellos están. Es imposible que él me mandara desde allá. Por lo menos así sabemos dónde están. Hay uno atrás, 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 atrás. Ah, yo lo voy a sentir. ¿Cómo? Dio la vuelta, dio la vuelta, dio la vuelta, negro, dio la vuelta, dio la vuelta. No, si se quedan en el mismo sitio, sabemos dónde están. Atrás tuyo, negro. Negro, atrás tuyo. Buena. No, 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 no. Si tienes la abilidad en la winter es más rápido y te recae y es más rápido. Están en la bandera, pero están en la bandera. Si ellos la recalcan, perdemos. Alguien. No, 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 no. No puedo contar a tres tipos, what the fuck. Están acá, este Franco Cuidado, a la derecha Tapi, tú sabes que tú, mientras nosotros le llamamos la atención, tú le puedes hacer backdoor Feel free, de verdad Yeah, esto es lo que yo estoy haciendo ahora mismo What? Tío, me estás esperando 3 lives left 1 minute left Maldita sea la surregui, loco, está bien partida Está acá, está atrás Ay, bendito, no lo mate Diablo Puente Franco, estoy aquí contigo Ah, tengo que ir, se mataron A ver ese taxi conmigo Uy, ¿quién es esta viva? Uff ¿Qué? Ay, bendito, mano Está atrás, en la casita Recuerden, básicamente, cinco lives left Uff ¿Qué te vas a friar que pasa? Ah,¿qué te vas a friar? 5 lives left Yo sí Lo recuerda, 5 lives left Lo maté, lo maté, lo maté. Voy a tratar de call, Heavy. ¡Ey! 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 ¡Fist of Havoc! ¡Morí! ¡Morí! ¡Morí por el secundario! Pusieron... ¡No vengan por aquí! ¡No vengan por acá! Pusieron... la trampa esa. Tira flecha. Tiene hammer. Alguien lo coge. ¡No lo cogió! ¡What?! ¡Ay, delirio! ¡Buena, Rami! ¡No, no, no llegó el Wave! WTF ¡Están cogiendo Heavy! ¡Ay, delirio! ¡A tu base! ¡Jajajaja! ¡A Dios no le quito la... ¡A el pente de la mano! ¡Le quito la Heavy! ¡No! ¡Ehh! ¡Dale, dale, Mavi! Atrás de usted, atrás de usted, atrás de usted. Tereo. No. Mentira. Está Franco, ahí está. ¡Ahhh! Perdón. ¡Qué maldito confeti! Me da gracia a ellos que mi Axtaff no llegó, papá. Vienen por dentro de la pared esta. ¡Ey, a diablo! Yes. El juego, el juego mismo me la entregó en las manos. ¿Cuál es la asura? No, la, la... Golden, Golden. ¡Ahhh, Golden! ¿Qué pasa? Estoy loco. Cogieron... Cogieron espada. Tengan cuidado. Ellos campeón, ¿por qué tienen espada? ¡Ay, puñetas! Espada. Me voy a la espada, diablo. Pues... Están ustedes solos ahí, por si acaso. Por acá, por acá. Por acá. Quien sea que esté conmigo, vengan por... Podemos... Este... ¿En serio tuve que darle el reload? No te creo. Todas están aquí, todas están aquí. ¡Ay, granada, granada! Todos los cuatro están ahí. Todas están aquí. ¿Tu enemigo tiene un punto de match point? Nada cambia. ¡Adiós! Esto es una coreano, sí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. De verdad, ellos tienen a alguien que los está cargando. Porque... Todos se quedan atrás y uno nada más es el que hace algo. Él cae. Ya. Está en un carry. Están atrás. Están atrás a la derecha. Mira contigo. Están en el cuartito ese donde nosotros salimos. Está aquí, está aquí. No, papi. No vas a coger. No, papi. No vas a coger. Ajá, allá abajo metido. Estamos ganando, escóndase, escóndase que estamos ganando, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada, si nos quitan vida. Está ahí. Si voy a ir, yo le bajé la vida bien demasiado, pero faltaba como un tiro más. Ah, Golden, Golden, Golden. ¿Dónde? ¿Lo ves? Ya lo sigo, ahora ya lo sigo. ¿Ahí? ¿Qué? Ay, bendito, mano. Dame la flecha pegado. Ya la. Ay, este tipo. Ey, 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 ¿qué hace ese tipo ahí, diablos, mano? Yo no sé, pero me la va a estar bien anógeno. Dios, mano. Ya bueno, pues, se metieron todos para adentro. Vamos a Invisible, los atacamos, chile, maldito. Perdón, cabrón. Falta uno. Todo aquí. Bueno. Estoy contigo, Miriam. Voy para atrás. Dice que les hay disfunciones. No, debe estar, debe estar en la casita, en la casita. No. Sí, en la casita. Cóndete, negro, cóndete tranquilo. Dale, Franco, métale. ¡Flecha! ¡Flecha! Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Mi tío, madre, ahí está. La unión, la unión, la unión, la unión, la unión. ¡Flecha! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Oh, qué mal cara! Nosotros compitiendo entre nosotros mismos, es la mejor motivación que podemos tener. No sé de qué. Está en la casita, en la casita. Está ahí. En la casita. Ah, perdón, en la casita. Cuando digo en la casa... ¿Cómo se llaman? Porque hay dos casitas. ¿Cómo les decimos? Ok. Ok, no la casita donde está el Heavy, la otra casita. Eso ayuda muchísimo, tío. Me sabe. Están... Sí, están ahí. Cojan Heavy, por favor. O no... O no lo cojan, como sea. Yo lo cojo, yo lo cojo. Esas son las únicas dos opciones, hermana. Yo lo cojo, yo lo cojo. Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo. No, me mató el imbécil ese por irlo a buscar. Qué fastidio. Dale por letra, Franco. Muy bien, ahí está. GG. Toma, rape. Toma, diga, Franco. Ajá, robado. Intro. Aquí está. Jajaja. Jajaja. Ajá. Detalle la입ma. Me refiero. Ve la. Jajaja. 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 Dale, campos ahí otra vez. Si. Están todas aquí detrás. No salgan todavia, no salgan todavia, no salgan todavia, no salgan todavia, no vengan al cuadrado todavia, creo que se le gastan No es que sale automatico, sale automatico, ay que mierda, esta bien, nos mando para acá traba Cogieron heavy, cogieron fusion, cogieron fusion Dale, escondese, escondese Ahora me estoy contigo Me preocupa que tu me estas poniendo como líder de los flores No me estoy contigo, no papi no Nooo, que me mato Shit Perdí ese first place mano, que mierda Que, que, what? Cómo tu perdiste el first place, explícame, porque es que no entiendo Desde el cuarto, desde la cuarta posicion Exacto, exacto, cómo, cómo tu perdiste el first place A mi esa flecha, esa flecha ustedes no entienden el poder que tiene la flecha Mira para allá Siiii, por de la flecha, mira eso Diablo, ese tipo hizo 36 kills Ah, chono Ese tipo, ese tipo puede hacer 44 puntos con diosa asistencia a los lebrons si le da la gana Porque se doy a tu penden a para hacer 10 puntos para hacer cerca por mierda Es... Es en serio Loco, en verdad, de corazón, yo siempre se lo he dicho a Miriam, yo no sé cómo tú sacas la paciencia para desactivar esa mierda cada vez que te abriguitas o cada vez que prendes el play. A mí se desactivaba sola, pero... Ya la activé, ya la activé. ¿Ya qué? ¿Ya para qué? Todavía podemos romper, ¿qué pasa? Ahí fue. Ahí fue. Dale, me voy uno más, yo no me voy a cortar a las once, pero me voy uno más, porque... Esto está muy on fire. Está muy... Hachos, después de ese comeback nadie se va a dormir. ¿Qué? ¿Qué? 3 a 1 abajo y le robamos 3 a 1 abajo, pe. Te suena... Te suena familiar este Lebron. Este es uno, ese es el número favorito de ellos. Ay, Dios mío. Déjame escuchar los chinos estos, espérate. Y yo lo voy a grabar también, pero después vino este y dijo, mi amor, no está...